Esta etapa de desintegración a finales de los sesentas es una canción que, contrariamente a lo que todo el mundo piensa la escribió con la carne a su madre no la llamó a ella, como todo el mundo creía Es una hermosa palabra y estaba dedicada a todos ustedes que se los esperan a los años esta noche La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia de la Iglesia